You remind me of a girl that I once knew You say a face when you do it, I look at you You're holding up all the things she put me through This is why I just came here with you Me dijo al despedir, sé que nada reemplazaría el pasado Que sentí buscando nueva compañía ¿Cómo puedo mentirle a la cruda verdad? Es como querer estar santo en este infierno de ciudad No te quiero engañar ni prometerte para sus cielos Me lo dijo quien no creía en evangelios Y como el aglóstico que no busca respuestas Me fui sin entender sus argumentos, no llevaba el alma puesta O quizás la había perdido en una sala de espera Donde la paciencia me dejó sentado Esperando por ella y nadie espera tanto Espero equivocarme porque sigo esperando Y ya se me hizo tarde o al menos se sufre Aunque sienta negar la realidad Y al día estoy viendo como negarme escuchar su maldito silencio Echando de menos lo que nunca fue, teniendo que escucharme una y otra vez resulta raro como funcionamos los humanos Sentir dolores, otra prueba de que aún respiramos ¿Cómo aferrarnos a las cosas? Mirando temprano, terminar haciendo daño Jurando por un Dios Del que su existencia muchas veces dudamos Me decían que Dios nos pone pruebas Los mismos que debíamos Maldijeron su iglesia Hoy no tengo más creencia y la esperanza que florece Donde todo se hunde y donde nada crece Maldijeron su iglesia Ca